Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. El 31 de diciembre de 2021, el entonces gobierno del presidente Sebastián Piñera informó que casi un millón y medio de extranjeros vivían en Chile. Esa cifra ha aumentado por la migración irregular a través de pasos no habilitados. Hoy esa cifra podría crecer en 200.000 o más personas. A partir de ahora, en cinco regiones del país, parte el empadronamiento biométrico para que las personas se acerquen a registrar su nombre, rostro, huellas digitales y su domicilio. No es un perdonazo ni una regularización masiva, como sí ocurrió el año 2018, dice el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. A fines de diciembre de 2021, en Chile había un millón y medio de extranjeros, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas. Pero el ingreso irregular de migrantes ha hecho crecer esta cifra. Hoy se estima que hay 200.000 o más personas extranjeras en situación irregular. A partir de ahora, en cinco regiones del país, parte el programa de empadronamiento biométrico para personas migrantes. Espero poder regularizarme, de que me den unas opciones para estar acá con papeles y trabajar legalmente. Llevo dos años aquí en Chile y el proceso para estar legal aquí me parece bastante bueno. Donde comienza este proceso, en los puntos móviles instalados en Arica y Parinacota, en Coquimbo, Valparaíso, en la región metropolitana y en la región del Bío Bío. Y se va a desplegar por 75 puntos a lo largo de Chile. Ya se ha dispuesto el inicio de estos móviles que van a estar instalados en cinco regiones inicialmente de nuestro país y acá en la región metropolitana también en diferentes sectores donde van a poder acercarse estas personas a empadronarse y comenzar este proceso de regularización de su condición migratoria en nuestro país. Esto va a permitir, en primer lugar, entregar mejores condiciones de seguridad al país. Hay más de 190.000 personas que estaban en situación irregular en Chile que han solicitado un formulario para empadronarse biométricamente. Ellos van a concurrir a 75 puntos a lo largo de Chile. Hoy día se ha iniciado el funcionamiento en cinco regiones. Se está haciendo empadronamiento biométrico hoy día en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, en la región del Bío Bío, en la región de Arica y Parinacota y en la región de Coquimpo. Este proceso de empadronamiento biométrico a cargo del Servicio Nacional de Migrantes y la PDI va a entregar información del nombre, rostro, huellas digitales y domicilio de cada persona migrante. No hay un perdonazo, ni tampoco el empadronamiento es sinónimo de regularización. Quiero ser bien claro porque el último perdonazo y la última regularización masiva fue el año 2018, donde se regularizaron cerca de 300.000 personas, de ellas 155.000, que habían ingresado de manera irregular a Chile y fueron regularizadas. Este no vamos a hacer lo que se hizo el año 2018. Esto no es un perdonazo, tampoco es un proceso de regularización masiva. Esta es, en primer lugar, una acción de seguridad con el objeto de poder tener la identidad de aquellas personas que están en el territorio nacional. ¿Qué se sabe hasta ahora de los migrantes en Chile? Que el 60% está viviendo en la región metropolitana. Y le siguen Valparaíso, Bío Bío y Antofagasta. ¡Gracias! ¡Gracias!